Ya son 15 túneles, tanto en las vías del Belgrano, en Villa de Lina, en Bulón, como en las vías del ferrocarril Mitre, en Bécar, San Isidro, Acasuzo, Martínez. Comenzó la práctica del túnel bajo vías en Almirante Brown, con lo cual se convierte en un centro distribuidor, que son las calles Belgrano y Tuzaingo, Almirante Brown, la conexión del otro lado de la vía con Cosme Bécar y la continuación por Almirante Brown. Esto va a servir tanto para descongestionar el San Isidro con cada uno de sus horarios, con los horarios de ingreso y de egreso. Y hace conjunto con los túneles preexistentes de Roques a Espeña, como con el túnel de España. Aparte todos inteligentes, aquellos lugares que eran avenidas, rutas, los hicimos con la suficiente altura para que pase el colectivo, el tránsito pesado. Y los lugares donde queremos preservar la calidad de vida, el código de ordenamiento urbano, que sean de poco impacto, son túneles para que pasen ambulancias, para que pasen vans escolares, para que pasen automotores, obviamente. Y bueno, tener una vida más tranquila.